Yanka Napaleufu, este lindísimo vallo que debutara como campeón potrillo y reservado gran campeón de Palermo allá en el año 2022, tiene una genética súper consistente. Él es un hijo directo de Yankamilcahuel, gran campeón de Palermo, gran campeón de la FIC y el padrillo con más cantidad de grandes campeones en los últimos años, tanto en Brasil, Uruguay como Argentina. Caballo que se destaca por su producción morfológica. Su madre, ballenera reservada, es a su vez la abuela del Cahuel. Es un inbreeding de una de las grandes madres de la raza, esta lindísima valla hija del quebracho de Uxiquicuá que produjera animales finalistas de la FIC y finalistas del freno de oro. Amén. Amén.